Hola, vamos a jugar Hola, vamos a jugar Como siempre es mi core 7x7 Lloyd No me hagas ir Tu primer toque de perra ¿Qué hacen aquí estos Los del otro equipo? Hola, vamos a ganar Los del equipo de narja Los del otro equipo de narja Los del otro equipo de narja Espérate Venga, haz algo Equipo azul Que parece que estamos jugando contra nadie Ah, no, es que eso es lo que pasa Que no estamos jugando contra nadie Oh, no, es que eso es lo que pasa Toma Tres Dos Uno Ya Madre mía Yo sé que tenían tiempo iros para Hacer lo que quisieran Con la pelota Tres 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 y 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 toma y 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 Venga, mételo, venga. Mira, por fin alguien que no salió, pues, lo metemos. Ah, bueno, que ya se ve también. Lo favor. Métete, métete, métete. Métete, métete, cara de ajo. Toma. Y yo asistiendo. Lo siento, compañero. Mira, por fin alguien ha hecho que no toque. Ah, no. El cielo. Madre mía. Aquí no toca ni diosa. No. 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 ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? 30 segundos de la hora 30 segundos de la hora Que se quede ahí entro No ¿Por qué has arruinado nuestra oportunidad de Dejada de explotar con 6-0? Esto no ha sido una decoración, no, lo que dice, no ha sido una decoración de los que han visto el Hacker League, sino que bueno, esto es lo que se va a hacer cuando te sale del coño. Bueno, adiós.